qué bonita canción esta que se llama al otro lado del sol interpreta albert jamón buenas noches descansen hasta pronto polo romántico incurable Tengo terminada la barca está esperando en el puerto Tiene que existir un lugar para nuestro amor Sin envidia, sin maldad, sin tanto desconcierto Puede que lo encuentre allá en el otro lado del sol Vámonos de viaje, prepara el equipaje, no hay tiempo ya Y al despertar la nueva luz nos guiará al mar azul Abriendo camino, date mucha prisa que el soplo de la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer nuestro amor al otro lado del sol Ya no queda nada en el mundo que nos haga dudar Para conservar el amor es mejor marchar No nos hace falta la gente ni vivir a su lado Tómame la mano, duerme y no lo pienses más Abriendo camino, vámonos de viaje, prepara el equipaje, no hay tiempo ya Y al despertar la nueva luz nos guiará al mar azul Abriendo camino, date mucha prisa que el soplo de la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer nuestro amor al otro lado del sol Abriendo camino, date mucha prisa que el soplo de la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer nuestro amor al otro lado del sol También, ya no compañero de dinero vendrá a buscar Abriendo camino, vámonos de viaje Prepara el equipaje, no hay tiempo ya Y al despertar la nueva luz nos guiará al mar azul Abriendo camino, date mucha prisa Que el soplo de la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer Nuestro amor al otro lado del sol Al otro lado del sol Gracias por ver el video Gracias por ver el video